¿Por qué no quiero pagar la cuenta? ¿Te importa a vos? Obvio que me importa mi propia persona. ¿Pero vos podés estar bien si le está mal? Mirá, el responsable de mi felicidad soy yo. Pero ¿yo quién soy para meterme qué él hace con su vida? Si él se quiere drogar, que lo haga. ¿Quién soy yo para determinar? El liberalismo es al respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y él puede hacer con su vida lo que se le dé la gana, mientras que no agreda al resto. Es decir, ejemplo, XX se quiere suicidar. ¡Problema de él! Porque si no, ¿qué le vamos a regular la vida a Daniel? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Hay algunas cosas que me parece un poco delirante, como cerrar el Banco Central. Muy fuerte decir delirante si no estudiaste economía. No, no, no. Sí, pero ¿sabes cuánta calle tengo? No, está bien, pero a ver... Ojalá los que hubieran estudiado economía tengan los 30 años de calle. Está bien, pero Dios, para decir que algo es delirante, por lo menos tendrías que tener la formación. ¿Alguien está a favor del robo? No. No, por supuesto. ¿Alguien está a favor de la corrupción? Ninguno. ¿Alguien está a favor de que los políticos nos roben 5 puntos el PBI? No. ¿El Banco Central con el impuesto inflacionario nos roba 5 puntos el PBI? Aparte digo, ¿sabes de qué año es el Banco Central? No, no tengo ni idea. 1935. O sea, Argentina llegó a ser el país más rico del mundo y no tenía Banco Central. No te equivocas, ese no era liberal. Ser liberal es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. No te vayas en un gobierno totalitario, con lo cual a mí no me vengas a correr con esa pavada. No, no, pero no te pases de listo. Pero se pasó de salame. Se pasó de listo. Y no te da para pasarte conmigo porque te estropeo. Con respeto, con respeto, con respeto. Sí, pero la edad no le permite decir semejante barbaridad. ¿Cómo me va a acusar de lo que me acusó? Con respeto. O sea, encima es ignorante, porque encima no sabe. Porque Martínez Dios hizo un programa gradualista. ¿Sí? Y eso seguro que no lo sabe. Y seguro que lo acusa de liberal cuando no lo era. Yo no voy a permitir que me diga semejante barbaridad a este hombre. Pero déjalo que te hable. Claro. Sí, calmate. Pero bueno, si me agrede, yo lo voy a agredir. ¿Por qué me tengo que aguantar que me agreda, digamos, una persona que carece de conocimiento de economía? La canción no lo cuenta. Viste que dice en un momento, de sus pechos flores carmesí brotaban sin cesar. O sea, salía sangre por todos lados. ¿Por qué? La parte de la historia que no se sabe es que él no murió en el instante. Tardó más de tres horas. Y los hijos de puta de los comunistas zurdos de mierda, por eso los detesto. Porque odian la vida. ¿Sí? ¿Sabes qué? No murió instantáneamente. ¿Sabes qué? Lo dejaron que se muriera de a poco para que la gente se aterrara para no tratar de salir de ese sistema inmundo. Lo que ha sucedido con la renga y las declaraciones de la banda musical. Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y pogear las canciones de la renga. Lo que está más legal y moralmente es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio. Un seguidor de nuestra banda jamás haría eso. Entre nosotros existen lazos y sentimientos. No queremos tener un disfrazado de amigo. Hablando de la libertad, hacían alusión a usted y al uso de una canción de la renga. El uso político de una canción, como ellos hacían en los actos de Cristina. A los muchachos de la renga, ¿saben qué? Porque me están contando que los Fogarty, los de Creedence, van a demandar entonces la hinchada de boca porque hacen la canción esa que se siente con la música de Creedence. Parece que me lo hubieran hecho a propósito para que me divierta un ratito con las inconsistencias que tienen los kirchneristas. Digo. ¡Toma la Teresa adentro, boludo! Se dan cuenta que las ideas están mejor rumbeadas por ese lado que por el otro lado. De hecho, digamos, o sea, yo no sé si los surdos odian más el agua, porque no son de bañarse, o trabajar o los datos. O sea, estoy tratando de explorar esa fase. Y te lo pregunto a vos, vos en tu casa. ¿A quién le vas a dejar la salud de tus hijos? ¿Mano de quién se la vas a dejar? ¿De un Pedro Khan o de un Javier Milei? ¿A quién le vas a dejar la salud de tus hijos? No, ni hace falta que te lo pregunten. ¿Se la vas a dejar una economita tirabomba, que es lo único que piensa en la guita de lo que más tienen, o se la vas a dejar a un médico? Yo no lo dudo. La salud de mis hijos, de la gente que quiere a mi nieto, a los médicos, no a un economista. Lamentablemente, Argentina supera la barrera de los 30.000 fallecidos. La OMS parece acercarse a la idea de que no funciona más el confinamiento, que no sirve en cerrar o confinar. ¿A quién le vas a dejar la salud de tus hijos? ¿Mano de quién se la vas a dejar? ¿De un Pedro Khan o de un Javier Milei? ¿A quién le vas a dejar la salud de tus hijos? ¡No! Estamos los que laburamos, ¿sí? ¿Generamos riqueza? Yo no te vi laburar nunca. Están los parásitos como eso. Yo no te vi laburar nunca. Sí, bueno, justo. A vos no te vi laburar nunca. 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 ¡Tranquilo! A vos no te vi laburar nunca. ¿No te viste la política inútil? Nunca te vi laburar. Lo único que haces es gritar en los programas. Lo único que haces es gritar en los programas. ¡Chupasangre! ¡Es lo único que haces! ¡No te viste! ¿Qué pensás de Máximo Kirchner? La verdad es que tengo la sensación que no es una persona que sea idónea y tenga las condiciones para ocupar los lugares que está ocupando. Está claro que solamente lo se ocupa por ser el hijo de Cristina Elizabeth Fernández. Y que, la verdad, va a ser muy divertido cuando me lo encuentre en la Cámara de Diputados y me toca ser diputado porque me voy a hacer un picnic. No le voy a dejar ni un huesito sano con las estupideces que dicen cada uno de sus discursos. Es una metáfora igual, ¿eh? Obvio que eso... Ah, gracias porque claro, en este país hay que aclarar hasta las metáforas, sí. ¿Por qué el feminismo te pone en el lugar de misógeno? Porque no entiende la lógica bajo la cual yo trato con las personas. ¿Y cuál sería ese? Si vos decís que 2 más 2 es 57, es una pelotudez. Seas hombre, mujer o lo que carajo quieras ser. Da lo mismo. Yo solamente discuto ideas. El que vos tengas un determinado género, una determinada elección sexual, eso no te da la razón. Pero vos estás discutiendo con una persona y no es que estás discutiendo con una mujer porque te consideras súper mujer. No, estás discutiendo con alguien que dijo algo que está mal. Está claro. O sea, yo discuto ideas. No discuto personas. Entonces, ahora hay gente que no le gusta eso. Yo un día me acuerdo que estaba en un programa y me dice, no, bueno, no diga eso, es una mujer. Pero usted, entonces le digo, usted es el que discrimina. Porque la está tratando como alguien inferior, yo la trato a la par. O sea, la misma forma en la cual yo te contesto, a vos le contesto, a una mujer, digamos, o le contesto, digamos, a quien sea. Me da lo mismo. Y al dinosaurio Bernardo también. Y al dinosaurio Bernardo también.